Y bueno amigos, ya estamos en otro tradicional lugar de aquí de Mealco, un rinconcito más, que es el chamizal, donde vamos a degustar, ¿qué cosas Alejandra? El mole acompañado del tradicional pulque y con unas tortillitas hechas a mano calientitas, ¿a poco no se les antoja? Creo que ya se me abrió el apetito. Así es, el tradicional lugar, el chamizal, que se encuentra entre la cabecera municipal y el camino a San Ildefonso. Y pues, ¿qué les parece si nos acompañan a degustar este riquísimo mole pulque y tortillas aquí en Mealco de Bonfil? Yo creo que sí, porque ya hasta acá afuera llega la aroma y ya se me antojó. ¡Vámonos! Entramos. ¡Vámonos! 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 ¡Cuánto me gustan las olas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Las olas, todas casadas! ¡Cuánto me gustan las olas! Y bueno, estando aquí en El Chamizal nos encontramos con toda una familia proveniente de Querétaro, capital, y nos encontramos aquí a un lado con... Marta Mancebo. A ver, ¿quién está por allá también? Laura Romero. Carmen Elguera. Alma García. María Luisa Ibarra. Laura Castro. Otra Laura aquí como la amiga, Laura Castro. Y bueno, ¿qué nos pueden decir de este genial lugar? Pues está muy bien, muy rico, sobre todo muy tradicional. Exactamente. Y sobre todo que estamos festejando a las secretarias y también la certificación del ISO 9001-2000, que ya estamos certificados. Somos de CONAFE. Como pueden ver, pues pueden venir aquí no nada más a comer, sino a celebrar. A celebrar. Y pues más que nada a celebrar nuestras tradiciones y pues la compañía, ¿no? De lo que son los seres queridos, los amigos. Y ¿qué tal el mole, el pulque? El pulque, más o menos. Aquí está, salud. ¿Y el molito? Muy rico. ¿Qué les voy a decir a nuestros amigos que nos están viendo en casa? Que vengan aquí seguido, está muy sabroso. Muy limpio. Muy limpio, sí. Una gente muy amable. Tortillas recién hechecitas. Exacto. Y pues buen ambiente, como pueden ver, se vive el ambiente aquí. No deja de ser, por ser un lugar serio o de tradición, no deja de ser alegre, ¿no? Así es, muy familiar. ¿Están ahorita visitando todo lo que es Samealco? No, nada más venimos a comer, porque trabajamos, venimos a festejar. Pues esperemos que después de que hayan visto el programa, se les antoje y puedan ir a recorrer todo lo que es Samealco de Bonfil, que tiene excelentes lugares para todos ustedes. Les agradecemos y pues también a todos en casa, síguenos acompañando. Gracias. 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 Pues ahora sí que nos venimos otra vez a meter hasta la cocina, aquí donde ya vimos ese rico mole, cómo lo están preparando. Y es una cocina bastante también tradicional, ¿no? Así es, muy típica y pues muy acogedora, a pesar de que hay mucho ajetreo, mucha gente aquí colaborando. Pero lo que ustedes no saben es que tenemos aquí a nuestro lado la verdadera responsable de que el chamizal haya surgido y de que siga funcionando. Así es, estamos ahí con la señora Raquel, doña Raquel Real. Oye, ahí platíquenos, ¿desde cuándo tiene usted? Pues hace cuatro años. Pero siempre ha tenido, si hay gente de lo rico que está. Sí, siempre. No, no se va a estar lo rico. Qué bueno. Voy a dar su receta secreta, una parte de su receta secreta. Como aquí, ahí ahorita. ¿Del mole? ¿Para qué tiene que tener el mole para que funcione? Pone chile pasito, chile mulato, almendras, todos dorados, almendras, panela, pasitas, pan costado. Tiene unos puentes al ladito. Eso y el toque personal. Así es, así que el toque personal solamente lo van a encontrar aquí en el chamizal con la señora Raquel. Y también ella ahorita nos estaba ahí ofreciendo las tortillitas recién hechas, como pueden ver, y las quesadillas también muy típicas de aquí. Las tortillas hechas a mano y hasta en el tate. Así es. O sea, todo tradicional. Un queso riquísimo. El queso, ¿también usted elabora el queso? El queso, el queso, el queso, el queso y el queso. Ándale. Mirenla, bien trabajadora aquí, doña Raquel. ¿Cómo la ven? No, está viejita, todavía nos va a aguantar muchísimos años, va a ver. Si no, ¿quién va a sustentar este lugar? Si no, después ya no vamos a venir a comer ese riquísimo. A ver, ¿quién es la nuera? ¿Ya le heredó las recetas a su nuera? ¿Ella también ya se va a preparar todo? ¿Ella también ya se va a preparar todo? Como pueden ver, doña Raquel anda bien ajetreada aquí. Es un lugar que está lleno diario. Lleno, lleno. Entran, salen, la gente, los que trabajan. Exactamente. Mucho movimiento. Hay mucha gente de San Juan del Río, de Querétaro, del DF. Y pues también para ustedes, aquí está este lugar de tan fácil acceso. Y pues no pueden dejar de pasar a visitar a doña Raquel. Y probar su riquísimo mola aquí en el Chamisal. ¡Gracias!